Carabineros en un control de identidad preventivo en el sector de Ignacio Carrera Pinto, esquina Chiloé, en Punta Arenas, logró la detención de un individuo que portaba un arma blanca entre sus vestimentas. Y al corroborar su identidad, éste mantenía cuatro órdenes vigentes por robo. Tras la formalización, quedó en libertad con medidas cautelares. El OPB marinero Fuente Alba recaló esta semana en Punta Arenas, tras haber navegado cerca de 3.000 millas durante casi 15 días, en el marco de su segundo despliegue como parte de la campaña Antártica 2022-2023. La Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer, más conocida como Prodemu, abrirá una biblioteca para mujeres, por lo que desde el 21 de febrero al 31 de marzo, estarán en campaña para recibir donaciones de libros nuevos y usados. Se espera que para abril, en el mes del libro y la lectura, este espacio pueda ser inaugurado. Ceremi de Salud informó de tres casos en Magallanes de contagiados con tifos de los matorrales, infección bacteriana que es transmitida por larvas de ácaros que se encuentran habitualmente en ratones silvestres. Se hace un llamado a la prevención a la hora de estar expuestos a una situación de riesgo. Este martes 28 de febrero concluye el plazo para que los usuarios y usuarias de la Dirección General de Crédito Oprendario, DICREP, conocida como La Tía Rica, postulen a los beneficios de la condonación de los intereses por mora. En Magallanes, 534 usuarios y usuarias podrían acogerse a este beneficio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!